Raquel Martín, compañera de Ayuda a la Iglesia Necesitada. ¿Qué tal? Bienvenida otra vez. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, impactantes imágenes, ¿verdad? Siempre hablamos de Irak, o en muchas ocasiones hablamos de Irak, y una vez más tenemos que hablar de la libertad religiosa y de esa campaña que habéis iniciado, ¿verdad? Que esta semana va a ser muy importante también para todo ello. Estamos en pleno, en plena campaña del lema de nuestra campaña de Creer es tu Derecho. Bueno, pues Álvaro, la libertad religiosa es importantísima. Queremos poner sobre la mesa, levantar esta bandera en defensa de la libertad religiosa para pedir su protección, para pedir su cuidado y para que todos los estados, todos los gobiernos, todas las administraciones, bueno, pues tengan en cuenta que se trata de un derecho fundamental. Por eso hemos lanzado esta gran campaña. Bueno, pues para hablarnos de lo que significa libertad religiosa, de cómo nos afecta de todas las dimensiones, hemos contactado con el catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad de Extremadura, Jaime Rosel, que nos afirmaba lo siguiente. Más que un derecho fundamental, a mí me gusta decir que la libertad religiosa es quizás la primera de las libertades que tiene el individuo, ¿no? La libertad para poder creer en algo, para no creer en nada, la libertad para poder cambiar. En definitiva, bueno, el ser humano tiene que ser libre de poder hacer ese acto de fe. Mire, cuando oímos hablar de pluralismo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a la Unión Europea, a nuestro propio Tribunal Constitucional, hay que hablar también de pluralismo religioso, porque el pluralismo es absolutamente necesario en una sociedad democrática. De hecho, si vemos el informe de la ayuda a la Iglesia necesitada, veremos que precisamente los países más avanzados son precisamente aquellos que respetan, protegen y sobre todo que garantizan el ejercicio de este derecho fundamental. Lamentablemente es verdad que hay partes del mundo donde todavía este derecho no se está garantizando a todos los ciudadanos, pero bueno, la labor nuestra es darnos cuenta e intentar de alguna manera trabajar para que nuestros gobiernos sean conscientes de ello y ayuden a que se revierta la situación en estas partes del mundo. Bueno, es una gran campaña, ¿verdad?, que habéis puesto en marcha para concienciarnos a los ciudadanos, pero también, digamos, a las administraciones, a los gobiernos. Es decir, ¿cómo se puede ayudar a todas estas personas que sufren persecución, que están obligadas a sobrevivir? A sobrevivir. Por causa de la fe. Exacto, en tantísimos países. Es increíble que en pleno siglo XXI se den estas circunstancias. En uno de cada tres países se vulnera de manera grave o muy grave este derecho fundamental de la que nos hablaba nuestro amigo. Bueno, es verdad que es uno de cada tres y en algunos países se llega hasta a ser un discriminado y perseguido por su muerte, pero atención, este derecho fundamental puede estar a veces empezando a preocuparnos en todo Occidente, en todo Europa. Es verdad que en España está garantizada la libertad religiosa, pero fíjate lo que nos decía el catedrático Jaime Rosel al respecto. Lo que no se ve no existe y, por lo tanto, es muy necesario que los medios sean conscientes y, en este sentido, apoyen a que la religión, que es algo que es verdad, que pertenece a la esfera íntima del individuo, pueda también estar en el espacio público. Cuando hablamos del derecho fundamental de libertad religiosa, lo que estamos hablando es de que el individuo necesita creer, pero además necesita practicar su religión en comunidad, en sociedad, y, por lo tanto, que hay que darle un espacio en esa esfera pública. Negar ese espacio es negar el derecho y, por lo tanto, los medios de comunicación yo creo que tienen que estar vigilantes para denunciar aquellos supuestos en los que existe una falta de libertad para poder practicar la religión que uno profesa de manera pública y en comunidad con el resto de fieles. Claro, a veces pensamos que esto ocurre en países muy lejanos, que poco tienen que ver con nosotros, pero cuidado con Europa, con lo que está pasando también en algunas partes. Creo que 61 países en todo el mundo sufren graves violaciones de este derecho fundamental, que es la libertad religiosa, que ha empeorado en 47 países. Bueno, hemos dado hace un rato la noticia, nos lo ha contado Carlos de Arteaga, tres sacerdotes más en Nicaragua han sido secuestrados, han desaparecido. Todas las semanas, Raquel, tenemos que contar aquí cosas de Nicaragua, para denunciar esta situación, ¿no? Parece que, además, lo malo es que se normaliza, parece que es una cosa ya normal, habitual, ¿no? Sí, por eso queremos hablar de esta gran campaña de que eres tu derecho, Álvaro, porque es importante, porque es un derecho que se está vulnerando hoy en día. Parece que las grandes persecuciones ocurrieron contra la Iglesia cristiana, en este caso, en el siglo I, pues no. No lo dice Ayuda de la Insanitada, lo dice el Papa Francisco. Ahora hay más persecución que los primeros siglos del cristianismo. A veces es el yihadismo, con los atentados, y a veces son los grandes poderes totalitarios, como gobiernos, que quieren imponer por la fuerza una determinada visión, y es el caso de Nicaragua, país que en el informe de libertad religiosa en el mundo, hace dos años no tenía ningún tipo de clasificación, y directamente ha pasado a ser de los países en rojo, donde más se persigue por causa de la fe, donde más se vulnera este derecho fundamental. Y eso está pasando ahora mismo, ahora mismo, en Nicaragua. Y en tantos países, como bien dices, vamos a ver la repercusión que tiene esta gran persecución por causa de la fe, como en Nicaragua y en otros países donde los cristianos son perseguidos. Los cristianos son los más perseguidos. Es una cuestión de fe y convicción. Quieren en Dios y quieren permanecer fieles a su fe. No están dispuestos a hacerse musulmanes, porque no están convencidos. Están convencidos de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Por eso están dispuestos a hacer cualquier cosa por defender su fe, a pesar de los riesgos. Bueno, todo esto bien merece un programa especial para que nos contéis, nos informéis, bueno, pues de lo que nos estás hablando de estos días, de esta situación, de esta vulneración de un derecho fundamental, que es la libertad religiosa, y que, como decimos, sí ocurre en países que a veces los consideramos, o son lejanos al nuestro, pero cuidadín, cuidadín, que ahí está ese peligro y esa advertencia. Mañana, ¿a qué hora vamos a poder seguir un programa especial aquí en 13, en 13 al día, dedicado solo a esto? A la libertad religiosa, atención, libertad religiosa especial, 13 al día, mañana, mañana, miércoles 4 de octubre a las 9 de la noche, con el gran José Luis Pérez, el director del programa en el que vamos a abordar qué significa este derecho fundamental, en qué países se está vulnerando, en qué nos afecta, con testimonios importantísimos, el de un sacerdote de la India, el padre Sebastián Yacov, que la India es otro de los países en rojo, donde más es difícil vivir una determinada fe, y las minorías religiosas están absolutamente asfixiadas, y también tenemos el testimonio, lo vamos a contar con la presencia de José Luis Bazán, que es el asesor jurídico de la Comisión de las Conferencias Episcopales Europeas, y además es editor, miembro del Comité Editorial del Informe de Libertad Religiosa, en el mundo. Con José Luis Bazán vamos a hablar efectivamente de cómo está cumpliéndose o incumpliéndose este derecho fundamental ahora mismo aquí en Europa, en Occidente. Bueno, pero esto bien merece un programa, pero bien merece un gran acto, la semana pasada nos lo contasteis, un gran acto para exponerlo también, denunciar que luego además se va a transmitir, digamos así, a todas las ciudades españolas. La onda expansiva, en este caso buena, queremos que llegue a todos, ¿no? ¿Cómo va a ser este gran acto y dónde y cuándo? Un gran acto en Madrid, que va a ser el pistoletazo para que ayude a la Iglesia necesitada pregone y lleve a toda España esta gran bandera de la libertad religiosa. Empezamos en Madrid, pero irá a muchísimas más provincias de España. Bueno, pues va a ser un evento en la Fundación Pablos, este jueves 5 de octubre a las 7 y media. Bueno, pues vamos a contar de nuevo con la presencia de grandes testimonios. Va a venir un coro nigeriano y bueno, va a ser un momento en el que pretendemos que todos nos abramos los ojos y abramos el corazón para ser cada vez más conscientes de lo que supone tener libertad religiosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A este gran acto puede ir todo el mundo, Raquel. ¿Es abierto? Totalmente. Queremos que se llene de todos nuestros beneficios, todos nuestros amigos, toda tu audiencia que nos sigue aquí todas las semanas en 13 Televisión estarán más que bienvenidos a este gran evento por la libertad religiosa este jueves en Madrid, de la Fundación Pablo VI. Pero atención, los que nos siguen todas las semanas aquí en Ayuda a la Iglesia Necesitada, pero no son de Madrid, lo pueden seguir a través de nuestro canal de YouTube. Buscan en YouTube, en el canal de Ayuda a la Iglesia Necesitada y van a poder seguir este pedazo de evento en directo. Por lo tanto, miércoles, mañana, en 13 al día, a las 9 de la noche, programa especial. Libertad religiosa. Libertad religiosa. Y después, el jueves... Al día siguiente, un gran evento. El gran evento. Bueno, pues Raquel Martín, te damos las gracias por recordarnos estas citas tan importantes y contárnoslo todo aquí. Bueno, lo contaremos también aquí, todo lo que suceda. Por supuesto. En este gran evento al que te agradecemos que nos hayas invitado. Toda la información en la página web creestuderecho.es Pues Raquel, la semana que viene nos volvemos a ver para hablar de los cristianos perseguidos, de todos los que necesitan ayuda y de todos los que se benefician o, digamos, son ayudados, mejor dicho, por ayuda a la Iglesia Necesitada. Muchas gracias, Álvaro. Hasta la semana que viene. A ustedes, bueno, pues también nos tenemos que ver, pero antes, mañana a las 12 del mediodía, otra vez aquí en Eclesia al Día con toda la actualidad socioreligiosa de la jornada. Les esperamos. No nos fallen, son lo mejor que tenemos. Hasta mañana.